Buenas chavales, ahora llega un momento muy difícil que es el baño de Logan. Me he ido a correr con él por ahí, se ha metido en un charco y nada. Este es el proceso que tengo que llevar con él para ducharlo. Atentos, chavales. Ahí está preparado su champú, su toallita y como me ha visto sacarla, sabe lo que viene. Ahora me tengo que intentar cogerlo para ducharlo. Vamos al lío. Ven Logan, ven, ven aquí, oye. Ven aquí, ven aquí. Oye. Ven aquí. Esto cuando tengo que bañarlo, lo baño una vez cada dos meses y que no se deja. Una chuche, mira. Mira. Mira, mira. Mira. Mira Logan, ven. Tengo que estar así hasta que se canse. Y cuando se canse ya busco el momento de cogerlo. Ven. Llevo 10 minutos, eh. Ven, ven. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. A ver otro juguete. Mira lo que tengo aquí, mira. Ven. 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 Ven aquí, ven. Mira. Mira lo que tengo, mira. Pues este es el proceso de ducharlo. Bastante difícil, eh. Bastante difícil, ya que no me gusta ni regañarlo, ni hablarle duro, ni nada. Ven. 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 Mira, una tortuga. Mira. Mira. Una tortuguita. Mira, una tortuga. Una tortuga. Mira. Ven. 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 Ven aquí, ven. Una tortuguita, mira. Ven. Mira Logan. Un burrito volando. Allí. Mira. Un burrito, mira. Mira, un burrito volando. Aquí arriba. Allí arriba. Allí arriba. Mira, 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 mira. Mira eso. Mira, mira, mira. Pues nada, me quedo tu juguete. Mira qué juguetito más chulo. Aquí sí. Va a jugar. Ven. Ven. No, no, ven. Toma. Ven. Ven. Tu juguetito. Un juguetito. Mira. 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 Aquí estoy, eh, en la pelea. Me va a tocar dejar la GoPro en el suelo. Si no, imposible. No pondré el vídeo entero, porque llevo 20 minutos intentando cogerlo. Niño. Ya lo tengo. Qué loca, eh. Te toca agucharte, eh. Ha costado, pero lo tengo. Lo tengo. Entra ahí. Ahora, que no se me escape, eh. Venga, que hay que ducharse. Ay, Dios, que un poco te gusta la ducha, tío. Que poco te gusta, eh. Pero te tienes que duchar. Y encima que te has metido en el barro. Eh, cariño. Ducharse no es malo. No, no. Quieto ahí. Que no es malo ducharse, hombre. Quieto. Vale. Ahora te he hecho el jaboncito, ¿vale? Quédate quieto, eh. Vale. Un poquito de jabón. Ahí tiene la heridita. Ahí. Por aquí un poquito. Muy bien. Muy bien, cariño. Muy bien. Agua templadita. Venga, un poquito la carita. ¿Vale? Un poquito la carita. Un poquito, un poquito solo. Un poquito, un poquito. Muy bien. Muy bien, cariño. Vale, cobre. Cuidado, cuidado. Logan. Logan, quieto, quieto, quieto. Quieto, quieto. Tranquilo. Me gusta ducharse, como veis, a Logan, eh. Míralo. Pero mira que contento está ahora. Hoy he aprovechado que hacía calor. Y le pego el bañito ya que se ha metido en medio del barro. Hay en Ojergía, en la rutita. Así que esto ha sido el bañito de Logan. El proceso del baño de Logan. Un vídeo diferente. Para que conozcáis más la parte oscura de Logan. Es un guarro. Y no le gusta ducharse. Que te meto a la ducha otra vez. Que te meto a través de la ducha. Que te meto a la ducha otra vez. Ven, que te voy a secar. ¡Eh! Dame la. Oye. Trae, trae, trae. No, 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 no.